Este, ¿viste la serie? No, ok, categóricamente sé que salió, he visto, mano, todas las críticas. Rompan todo la serie de Netflix que habla sobre el rock en español latinoamericano y por qué René Calle 3 está en la portada de esto que... Tú sabes, no la he visto, pero voy a comentar sobre los comentarios. Antes que nada... Pero la voy a ver este fin de semana y nos podemos ver, nos vamos a ir a los palos cuando la vea. Ok, yo tengo que decir, Alex lee el título y vas a saber de qué hablo. Mira, este... Ok, ok, escucha, yo empecé a verla. Mira, te estoy hablando. Sí. Yo empecé a verla. Saludo a Plaga. Plaga está conectado, saludito, brother. Mira, yo empecé a verla. Tengo que decir que llegó un momento en que ya... Y la paré de verme. Tengo que estar en el mood para verlo porque ya yo sabía... Por leer las críticas, yo me imaginé por dónde venía. Yo no quiero decir que yo estoy contaminado con las críticas. No, yo no estoy contaminado con las críticas. Pero por lo que he leído de todo y de las personas con las cuales yo sé que saben, que no puedo ponerme a discutir porque sé que saben y se quejaron de lo mismo, pues entiendo que son más de uno. Ok, son más de dos, de tres. De hecho, yo leí un post de Jay que tiene 207 comentarios sobre la serie. O sea que explotó. Y va a seguir explotando. Y va a seguir explotando. Bueno, eso te lo digo categóricamente. Yo... Una de las cosas que vi, obviamente, están hablando mucho de México, Argentina. Pero que obviamente el rock latinoamericano aquí llegó para los... En Puerto Rico fue como para los 90 a principios, finales de los 80. Yo no, no. El rock en español, vamos a hablar claro. El rock en español está desde los 80, rondando Puerto Rico. Y el primer concierto cumbre de rock en español que se hizo en Puerto Rico, el primero que se supone que iba a hacer una serie de diferentes conciertos por Latinoamérica, fue en el 1990. Y aquí vino... En el Irán Bithorn. En el Irán Bithorn, porque yo estuve allí. Yo fui a ese. Yo estuve allí, yo estuve como para... Ahí fue cuando yo vi por primera vez, si no me equivoco, ahí no estaba... ¿Cómo se llama este García... ¿Tu padre? Charlie García. Charlie García, García. Charlie... Que tenía el bigote pintado. Exacto. Estaba Charlie García, estaba La Unión, estaba Hombre G, La Unión y Hombre G de España. Y estaba Robanova de Brasil. Cuando hablamos de rock latinoamérica, Brasil cuenta. Y de Puerto Rico, que estaba una banda que era Steel Heaven, que con ellos yo estaba. Pero yo estaba de staff de ellos. De staff Steel Heaven. Exacto. Ese evento no fue... Melba Miranda no estaba envuelta en ese evento. No te sé decir. Yo repara... Pero eso, te estoy hablando desde abril de 1900, si no me equivoco, creo que fue abril 12, abril 8 del 1990, estaba ese evento corriendo. O sea, estamos consumiendo rock en español mucho antes de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Sí, sí, definitivo. Tú sabes, y desde el 80 ya se estaba... Aquí se consumía Miguel Río, Miguel Mateo, se consumía este sodestéreo. Tú sabes, un montón de bandas que estaban pululando. Y adicional a eso, aquí se producía rock en español. Y se estaba produciendo rock en español. Y entonces, esas son una de las cosas que a mí me choca. Porque no he visto la serie. Pero el tú obviar, no tan solo grupos, pero obviar países completos. Dentro de la dinámica, como si el rock fuera Argentina o Chile. Que solamente se quede allá, en Latinoamérica. Y no entre acá a Puerto Rico. Cambiale el título. Y dice la historia del rock sudamericano. Exacto, y ya. Porque nosotros somos latinoamericanos. ¿Entiendes? Ya. ¿A a qué me refiero? Ahí es donde entra la situación de que tú tienes bandas como Puya, la secta, Viva Nativa. Huepa, Ricardo, el calla. Sí, ya yo lo escribí. Viva Nativa, Sol de Menta. Se me quedan, se me quedan. Aquí, Viva Nativa, Sol de Menta, Puya. Yo lo dije ya. Estabas pendiente ya. Ancla. Ancla también. Que eso es de Ramón. La secta. Y Puya tocó en el Ausfest. Sí. O sea, que lo nivelaron a la próxima. Ninguna banda ha llegado tan alto como Puya. O sea, que entonces tienes, y hay muchas más bandas que se me están quedando ahora mismo. Ah, que hay un millón de Capaprieto, Valgarete. Sí. Aparte de las, exacto. Sí, hay bandas grandes, pero aparte del resto de las bandas que han socado aquí. Matador, que hizo un montón de cosas fuera de Europa. Matador. ¿Entiendes? Sí, y era completo en español. En inglés. No, no. Matador. Primero fue en español y después fue en inglés. Los dos, el que grabó con Ramón y el que se grabó con Tito. Y el que grabó Tito, ahí es donde, que después de John John reemplaza a Tito, después del video de Save us for myself que se grabó. Ese disco se grabó en los dos, en español y en inglés. Y ahora mismo, si el que no ha escuchado ese disco en español, vaya a Spotify y escuche, están los dos discos completos allí. Y está el disco en español. Y entonces, ¿qué pasa? Pero tienes una banda puertorriqueña. Tienes bandas puertorriqueñas. Independientemente del idioma, es una banda de rock puertorriqueña que trascendió a Europa. Puya trascendió en español. Con eso nada más. Puya fue esta. Exactamente. Con eso nada más. Llegar a Estados Unidos, entrar a Los Fes. A Los Fes. Entre otras cosas. Pero, ¿qué pasa? Mira, cerré aquí. No sé si estaban escribiendo todavía. Entrarle en MTV en español. No, entre otras cosas. Ok. Voy a leer algo rápido. Antes que diga. Ricardo, el que haya dice, es rock en español, lo peor que le pasó al rock boricua. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo cuando vi que René estaba allí, yo sé que René Calle 13 era rockero. Él escuchaba Sepultura y otras cosas. Pero no he visto el documental. Por ende, estamos especulando nosotros acá de lo que hemos leído. Pero René Calle 13, ¿cuál fue la razón por la cual lo metieron ahí? Es la parte que no sé porque no lo he visto. Vi algo de otra gente escribiendo. Si sabes de mercadeo, sabes que lo metieron para otra gente. Por supuesto, para empujar, pero él es urbano, reggaetón, slash, no sé. Él es el representante menos indicado. O sea, ¿por qué dejaron? La pregunta es, ¿por qué dejaron los puertorriqueños afuera? No, entonces el único puertorriqueño te trae, ¿qué traes? Me traes a... Y me traes a... Es que esa es otra cosa. Alguien de urbano. Esa es otra cosa. Me traes un puertorriqueño que no tiene nada que ver. No mencionas a ningún puertorriqueño. El género. Tú me dices a mí que de repente pusieron algún otro artista, al mismo Ramón de Pulla, un ejemplo. O a Paniagua. O a Jaro, cualquiera de ellos. Que los entrevistaran. Los entrevistaran a uno. A uno solo. Por lo menos que hubiese sido uno solo. Sí. Hubo una representación del género de aquí. Cualquiera. Pudo haber sido hasta Pequeque. Pudieron haber puesto a Pequeque ahí a hablar. Y Pequeque representaba... A Puerto Rico. A Puerto Rico. Eso no pasó. No, eso es lo que yo no estoy... Yo estoy tratando de digerir el asunto de que se haya excluido. Pero cuando tú mencionas, si tú estás vendiendo un documental del rock en español. Rompan todo. La historia del rock en español. O sea, rock en español ocurre desde España. O sea, Iberoamérica completo. Y en Latinoamérica completo. Tú sabes, tú estás incluyendo a todo el mundo. Están ocurriendo un montón de cosas. Y entonces, dentro de todo ese montón de cosas, tú excluyes a un montón de países y un montón de bandas. ¿Entiendes? Yo estoy tratando de entender cuál fue la razón para tú excluir o es que engáñame y dime que viene una segunda parte. ¿Entiendes? Pero no estoy cogiendo la lógica de la exclusión. Quiero saber por qué. Al principio del documental... ¿Tú qué lo viste? Al principio del documental, hablan mucho de México. Entonces hablan, y no me acuerdo quiénes son las personas, pero estaban hablando de la... Creo que eran en Tijuana, oye, no sé. Las bandas que estaban pegadas en la época. Ok. Porque al comienzo. Ok. Y las tres bandas pegadas en aquella época, allá en México, según lo que está ahí en el documental, eran bandas covers. Que cantaban música en inglés, la cantaban en español. Y creo, 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 creo. No estoy seguro, no me acuerdo, porque en verdad, honestamente, cuando empecé a ver el documental, me dieron ganas de una obra y lo apagué. Lo tengo que ver, porque para poder ser vivo en el vestíbulo, lo tengo que ver. Tengo entendido que ellos cambiaban la letra a español, pero era otra letra, no era la letra original. No estoy seguro. Era un cover, pero... Era un cover traducido. El que lo vio, que me corrija aquí, porque obviamente... O sea, no estoy seguro, pero para mí que eso fue lo que yo vi. Yo entendí. Ok. De repente... Oye, tienes un uso de Asterio. ¿Me entiendes? Tienes un uso de Asterio, que sale el... ¿Quién fue el que salió allí? Uno de los tesoros de Asterio. Sí, salió Zeta Bocio. Ok. Fue el que salió allí. Obviamente, tienes un Fito Pae. Tienes Café Tacúa. Tienes a Rubén Albarrán. 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 Este... Y también tienes a Javier Batís, de Molotov. Ok. O sea, tienes bandas que llegaron a Puerto Rico a tocar. Ok. Y de aquí salieron bandas a tocar afuera también, porque el mismo Sur de Venta fue firmado por... Creo que fue Wea... ¿Wea quién? No. La disquera era de México. Fonovisa era. Fonovisa. Es una de las... No recuerdo si era Fonovisa que firmó a Sur de Venta. Fonovisa era la disquera de Televisa. Sí, pero fue la que firmó a... Ahí sí. Ese detalle no te lo tengo. Ok. Yo no recuerdo bien, pero yo sé que ellos lo firmaron. Y ellos viajaron. Y ellos la abrieron a... Yo recuerdo que fui con el gorlo para el concierto que fue en una piscina de un hotel. Que fue de Café Tacúa con Sur de Venta abriendo, si no me equivoco. Eso no fue en el que había visto en la piscina. No recuerdo bien. Y a lo menos que hallo bien. Anyway. Ok. El punto es el siguiente. Yo estoy viendo aquí que hay una crítica grandísima, aparte de lo que nosotros estamos hablando de Puerto Rico. Y, again, nos hemos visto la serie. Estamos comentando referente a lo que ha pasado. Después haremos otro sobre esto. Aquí salió una polémica. Y cuando hablé de México, era para traer esta situación acá. ¿Qué tú consideras que es maná? Maná. Voy a entrar en claro. Me guste o no me guste. Esto no es una cuestión de gusto. Dentro del género, maná es rock en español. Y encima de que es rock en español, es himno de los pops. Esa es otra cosa. Tú sabes. Porque cuando tú quieres música en vivo, eso es lo primero que te van a empujar. ¿Entiendes? Eso que te hace. Te hace un icon. ¿Entiendes? Tú quieres que te la... Ok. El asunto es que tal vez la voz de Fer no es la que más le guste a todo el mundo. No es la mejor. Y maybe caiga mal porque el tipo también habló pester de muchos... Él habló pester de Martín. Sí, sí, está bien, pero se puede quedar en el pasado. Tienes al mejor drummer de Latinoamérica. En esa banda. El mejor drummer. Y está entre los 10 mejores del mundo. ¿Entiendes? O sea, y tú no mencionar o no hablar o no querer, tú sabes, o quejarte por... Sí, hay que hablar de maná porque maná es rock en español. Exacto. Me guste o no me guste. Al igual es que los fabulosos Cadillacs. Al igual que La Unión. Al igual que Hombre G. ¿Entiendes? Al igual que hay un montón de bandas, tú sabes. Dentro del rock está el pop rock, está el de esto, está el de eso. Es rock también. Acuérdate, el abanico es grande y tú no puedes excluir. Oye, incluso hay muchas bandas que sonaron heavy en Costa Rica, por ejemplo. Cuando yo fui a Costa Rica en el 2006, yo vi Gandhi, que esa banda era buenísima. De hecho, cuando yo tenía Spark TV empezando, yo puse videos de ellos en el show. Estaba Gandhi y estaba este otro que a mí se me olvidó el nombre. Eran buenísimos, brother. Era otra cosa. Bueno, anyway. Digo lo de México porque tú pensabas de México. Porque de maná. México es el país más grande de Latinoamérica. Y es el exportador número uno de rock en español. Y de televisión y de novelas. Y después está Argentina y después está Chile. Y nos quitaron el guiso de los voiceovers de las películas. Esos son otros 20. Exacto. Ok. Pues ahora hay una polémica porque la gente está sumamente molesta de que hayan incluido a Mana en ese documental. No, eso es una cosa que no le veo. O sea, no entiendo cuál es la polémica porque hay que mencionarlo. Al igual, si yo te digo a ti. Voy a leer algo de aquí. Antes de que. Porque si yo te digo a ti, Shakira. Rock en español. ¿Sí o no? Sí. Rock y pop. Es rock pop. Es un pop rock. Cuando ella empezó. Cuando ella empezó. Olvídate de cuando se pintó el pelo. Shakira con pelo negro. Antes de entrar al ángulo. Pues ella tuvo que cambiar su estilo para poder crecer en el ángulo. Shakira en pelo negro. Ella tenía su banda y tenía sus composiciones y todo era rock. Ah, que es un rock fresita. Whatever. Who cares? Hay un público para todo. Tú sabes, pero era rock y hay que incluirla y hay que hablar de ella. ¿Entiendes? O sea, son cosas. O sea, ¿por qué tú excluir? ¿Por qué tú excluir sabiendo una trayectoria de Puyo? Sabiendo una trayectoria de la sexta o sabiendo una trayectoria viva nativa que tiene un chorrete de disco. Tú sabes, ¿por qué tú tienes que excluir? Esa es mi pregunta. Yo espero que haya una segunda parte. No, no. Yo lo que. Maybe si esto crea suficiente polémica. Sí. Y explota como está pasando. A lo mejor lo que está pasando es esto. No, maybe se dieron cuenta de que cometieron un error y entonces vienen y hacen uno acá en Puerto Rico. Aquí hubo un chamaco que yo no recuerdo el nombre. Grabó hace unos, bueno, varios casi, qué sé yo, más de cinco o seis años. Él grabó como un tipo de documental de la historia de rock en Puerto Rico entrevistando a las bandas del patio. Y creo que parte de lo que grabaron, lo grabaron en Mosquito, cuando estaban vivos, Mosquito Ghost. Y yo recuerdo ese documental, estaba bien hecho, brother. Estaba extremadamente bien hecho. A mí me gustó mucho. Yo lo disfruté. Entrevistamos a todo el mundo. Creo que Ramón salió ahí, Pequeque salió ahí. Brenda de Sí Señor salió ahí. Sí Señor, otra banda. Esa otra banda, Sí Señor, exacto. Que también fue, fue, sí, creo que fue México también quien lo filmó ahí. Nada, el punto es ese, que son artistas que han trascendido muchos de ellos aquí y otros se han quedado en el patio, which is ok, porque no todo el mundo va a triunfar. No, no, eso no es el problema. Puerto Rico, tienen su fanaticada, tienen, tienen discos, tienen de todo, videos, ¿me entiendes? O sea, Black Guayaba, carajo. Black Guayaba. Como yo, como yo, como yo, se me olvidó Black Guayaba, tú sabes. Black Guayaba, que ha ganado Grammy, ¿me entiendes? Tú me entiendes por donde voy. O sea que, tú tienes, tienes material para sacar a Totten en un documental solamente con Puerto Rico. Sí. Ok, so, ese documental de Puerto Rico creo que está en YouTube, no sé, el que sepa yo estoy diciendo, mira, ya me estoy quedando sin batería en la cámara. Sí. Esto, by the way, esto es algo que pica y se extiende, lo vamos a hacer otra vez después. Sí, vamos a darle una segunda parte a esto, porque esto es largo y tendido. Exacto, solamente trabajamos esto, eso voy a leer esto rápido y nos tenemos que ir, porque es que acabamos de terminar de grabar un podcast para guapa y tenemos que subirlo y enviarlo, pero queríamos tocar base con ustedes con esto. Bueno, voy a leer algo aquí que sale de la página de la sopa.com, dice, pero hay una banda que también fue incluida, aunque los fanáticos del rock tienen opiniones bastantes encontradas, a pesar de tener reconocimiento mundial, muchos usuarios de las redes sociales afirmaron que la banda mexicana maná no debería ser considerada como rock. Entonces, ¿qué lo vas a considerar, reggaetón? No. Dice que eso también ocasionó una especie de enfrentamiento entre fanáticos y no tan seguidores. Pero ven acá, para, 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 porque yo estoy viendo que aquí, ok, estás haciendo un documental de rock en español, pero entonces, de momento, estoy viendo que están entrando como que estos megapuristas. Yo no sé si son puristas o son los mismos changos de las redes, pero tú sabes que es la misma... Sí, porque ahora todo es llorar, whining, tú sabes. Sí, ser un imbécil, un idiota, así lo sabemos. No, ¿qué es eso? Dice que al respecto a Maná no ha emitido comentario alguno y la plataforma tampoco ha respondido a las quejas. Lo que sí es cierto es que la, la, la docuserie, el documental, fue recibida bastante bien en general, a pesar de las críticas ya dichas anteriormente. Hay un quote aquí que dice, en lo personal Maná no me gusta. Cuando era niño. Que salió el grupo, fue algo nuevo y distinto a lo que teníamos, creo que de ahí viene lo, lo, su inclusión en hashtag rompan todo, que es el nombre del documental, que ya después fue lo mismo en todos los discos. Maná no es rock, jajaja, ni Mon Laferte, y mucho menos Julieta Venega. Rompan todo. Julieta Venega está... Oye, espérate, rompan todo. Esto, pero, pero qué, esto, esto, esto es alguien que escribió eso, pero qué ha pasado, jajaja, poner a Maná en lugar de caifanes es una burla para el rock. Hashtag paren todo, si no hay preguntas, ni voy a ayudar a Netflix Latinoamérica, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales. Eso, por ende, ya estamos, ya mismo, vamos a pique aquí, este, ya sabemos que va a estar los changos. Oye, número uno, no estoy, yo honestamente no estoy, estoy tratando de entenderlo. Sí, yo entiendo las quejas. Entiendo que tú te quejas y que tú tengas tu opinión, pero eso no quiere decir que eso represente a la mayoría. Cool, hasta ahí. Imperdonable que hayas excluido a Colombia, que hayas excluido a Panamá, que hay bandas de rock en Panamá. Menos está incluida ahí. Que yo sepa, yo no he escuchado ninguna de las bandas de rock de Colombia. Tenemos que verlo, pero... Yo tengo que ver el de esto. Este, no sé si Chile está incluido, Chile tiene una tradición de rock en español de tres pares. ¿Por qué, por ejemplo, si tú hablas de rock en español, que ya tengo que mencionar la que están, a mí no importa lo que opinen, pero The Warning, tú sabes quiénes son, las tres hermanas que hacen, hello, hacen un rock bastante pesado. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo en la escena en México. Es lo más adelantado que hay de rock. Yo puedo entender que los más seguros hayan querido trabajar con el comienzo en Latinoamérica. La historia nítido, perfecto. Si tú hubieses, mira, me fui. Dice, si tú hubieses, por ejemplo, deja ver si... Ok, ya tomo. Nos tenemos que ir. Si tú hubieses dejado Latinoamérica solamente... Suramérica. Suramérica. Completamente. La historia de rock en Suramérica. Y ya, y no mete a René. La historia sería otra. Pero metiste a René y dijiste que es Latinoamérica. Exacto. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Pues somos americanos o no somos americanos, pero somos latinoamericanos, so what the hell? What the fuck, ¿me entiendes? Aquí lo que mata, número uno, mata la exclusión. Y número dos, la falta de... Vamos, el desconocimiento a la hora de... De... De llevar el planteamiento. Bueno, nada. Vamos, vamos a bregar esto. Dejen los comentarios de lo que ustedes... Papi, esto explotó. Esto explotó. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el próximo. Nosotros vamos a hacer otro, otro live de esto en algún momento, pero me quedé, nos quedamos sin batería porque estábamos grabando otro podcast. Así que, este, na, queríamos hablar de esto un poquito. Dejen sus comentarios. Si vieron el documental, ¿qué les pareció? ¿Y qué ustedes piensan de que René Estuviero estuvo en la portada y no hubo ni una sola banda de rock de Puerto Rico dentro del documental? Y fuera de que ahora también hay unas quejas y una crítica y una polémica grande de que Maná estuvo incluido ahí, que hay gente que no considera a Maná que es rock. ¿Y qué es Maná si no es rock? ¿Merengue? No, yo creo que lo va a ser. ¿Cachachá salsa? No sé, no sé. No, ellos son queridos. Sí, no sé, no sé. De verdad. Así que nada, no olvides ahí me trae las redes con George PR, E-L-Y-O-R-C-H-P-R en todas las plataformas Instagram, Facebook y Twitter y obviamente la página de downloadbyrequest.com o noticiasdbr.com para que estés al tanto de todo lo que está en tendencia a nivel de tecnología, música y cultura pop. Y a mí me consiguen, como siempre, como el Ombuds con Z al final, tanto en Twitter como en Instagram y un, vamos a decirlo así, agradecimiento a Marco Espinosa que se me fue ayer. Al pana tuyo, pana tuyo. Sí, lo siento. Se me fue ayer y te dedico a esto, papi, porque tú eras un fanático del rock. Y hiper emocionabas y ibas a todos los eventos de banda y todo esto. Es que bueno, que descansen en paz. Y bueno, un saludito a todos y gracias a todos los que se conectaron. Ahora vi a Raymond que se conectó, William, Arnaldo, Catriel, Omar y Keri Rivera. Gracias por estar aquí y Caldona, que siempre está con nosotros. Y nosotros nos vemos en el próximo live. See ya guys.